Llegaron La Tierra Voy por ahí, voy por aquí muchachos Dale, dale, dale No, no te asustes Voy por aquí, voy por la derecha Voy por la derecha Voy por la derecha Voy por la derecha, siguelos Dale, siguelos Voy por la derecha Derecha, derecha, derecha Vamos Ya Hilo, hilo Si Que estoy usando este HAP Pero eso no lo sube todo el mundo Ha Callao No 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 No